desde marchena sevilla andalucía hoy vamos a hablar de la incubación de huevos de diferentes especies vamos a darte algunos consejos para cuando te encuentres en la situación de que tienes que incubar huevos que tengan diferencia de días en el nacimiento que tengan diferente temperatura o diferente humedad relativa de incubación porque hay ocasiones que lo mismo se nos presenta la posibilidad de incubar huevos de gallina junto con huevos de codorniz o por ejemplo también a la vez huevos de pato hay algunas cosas que tenemos que tener en cuenta para intentar sacar el mayor porcentaje de nacimientos posibles con la incubación de diferentes especies y vamos a comenzar con lo que estábamos hablando en el principio suponeros que nos encontramos en el caso de que tenemos una incubadora y queremos incubar diferentes especies en la misma por ejemplo aquí tenéis en pantalla un huevo de ganso un huevo de pavo otro de gallina y aquel pequeñito evidentemente un huevo de codorniz normalmente prácticamente casi todas las especies de aves de corral se incuban perfectamente entre 37 y medio y 38 grados centígrados de temperatura ahí no vamos a tener problemas vale el problema principal viene por la humedad relativa de incubación dependiendo de qué especie y por supuesto por el número de días que necesita cada una de ellas para la incubación por ejemplo este huevo de ganso oscila entre los 28 30 y tantos días dependiendo de temperatura el de pavo aproximadamente 27 28 días el de gallina ya lo sabéis aproximadamente 20 21 días y el de codorniz dependiendo de la especie entre 16 y 18 ese huevo que tenéis ahí que nos sirve de muestra es de codorniz ponedora y nace a los 17 18 días es lo principal no es lo de a número de días pues tenemos que procurar que los pollitos nazcan en el menor tiempo en el menor espacio de tiempo posible porque porque si todos estos huevos de estas especies los metiéramos en la incubadora el mismo día pues qué ocurre que primero saldrían evidentemente los de codorniz que nacen a los 17 18 días después saldrían los de gallina después saldrían los de pavos y por último posiblemente saldrían los de gansos qué ocurre con todo esto pues imaginaros lo que os voy a contar ahora si tenemos este huevo de codorniz que sale a los 17 días aproximadamente pues los pollitos ya estarían molestando a los demás a los siguientes y por supuesto estarían ensuciando el interior de la incubadora qué ocurre con esto pues que esa suciedad perjudicaría bastante a los huevos de gallina que saldrían poco después mucho más a los de pavo que tendrían que aguantar los nacimientos de los huevos de codorniz y los de gallina y ya por último los de gansos ni te cuento tendrían que soportar los nacimientos de los pollitos de codorniz de los pollitos de gallina y de los pollitos de pavo con todo esto bueno muchas veces me comentáis que 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 habéis incubado especies diferentes con muchos días de diferencia y que no habéis tenido mayor problema puede ser si incubamos pocas cantidades podemos hacer lo siguiente pues cuando nazcan los primeros pollitos sacar todos los huevos limpiar rápidamente y volver a colocarlo es una opción pero no es lo más recomendado cuando hacemos esta operación con pequeñas cantidades en caso de que saliera mal o los animalitos pillarán el conocido como virus de la incubadora pues las pérdidas serían mínimas pero si lo hacemos con grandes cantidades de huevos para que arriesgarnos para que correr riesgos innecesarios daros cuenta de que ahí si los porcentajes son muy pequeños mientras más cantidad de huevos metemos y hacemos esto con más huevos pues ese porcentaje ese número será más elevado ya quizás unos números que hay que tener en cuenta lo ideal en estos casos es hacer lo siguiente meter primero para la incubación el huevo que más tiempo tiene dejar pasar unos días hasta calcular que los pavos nazcan en el mismo tiempo inmediatamente después una semana más tarde meter los huevos de gallina y después tres días más tarde meter los huevos de codorniz con eso conseguiremos que los pollitos nazcan en la franja horaria pues más justa posible si no en el mismo día cuestión de horas y así pues evitamos muchos problemas durante la incubación con esto solucionamos otro pequeño problema que nos podemos encontrar hemos hablado de los días de cada especie hemos hablado de la temperatura donde hay por ejemplo en estos casos que estamos hablando no tendríamos ningún problema y nos queda por hablar del tema de la humedad relativa la humedad relativa es muy importante porque os cuento hay especies que su humedad relativa es compatible por ejemplo si hablamos de huevos de codorniz de gallina y también de pavo no vamos a tener problemas con la humedad relativa porque van a coincidir también para una buena incubación con un 60 por ciento 55 60 por ciento y esas tres especies podremos incubar las sin problemas en cambio si ya metemos los gansos o cualquier especie de patos y demás pues ya necesitan un poquito más de humedad que podemos hacer en estos casos pues en estos casos una buena solución sería la siguiente los huevos de gallina codorniz y pavo si le subimos un poquito la humedad y lo pasamos al 65 por ciento estaríamos ya con una humedad que podría ser buena pelín alta pero que nos vendría bastante bien para los huevos de las palmípedas para el huevo en este caso por ejemplo de ganso o cualquier otra especie de pato quizás un poquito corta justa pero con un 65 por ciento pues quizás nos vendría bien nos viniera bien para para todas estas especies que ocurre que cuando estemos en los últimos días de incubación subimos la humedad a un 70 75 por ciento ya prácticamente la incubación estará casi todo hecho y no los vamos a perjudicar porque además vendrá bien para la rotura de la cáscara del pollito en esos últimos días de incubación vale es una opción yo creo que con esto pues hemos respondido a muchas de las preguntas que nos hacéis referente a el tema de incubar huevos de especies diferentes en caso de las especies normales de aves de corral incluso podemos decir faisan perdiz y otras que ahora mismo no caigo no pues podemos incubar las todas con 37 y medio a 38 grados de de temperatura y un 60 por ciento de humedad relativa si nos vamos en el tema de razas de patos gansos y demás pues ya sabemos que nos vale la temperatura pero que la humedad relativa necesitamos un poco más si sólo incubamos diferentes razas de patos problemas solucionados teniendo en cuenta los días y demás pero si hacemos una mezcla entre ambos lo ideal sería que la humedad que estuviera en un 65 por ciento durante toda la incubación y subir al 70 75 aproximadamente los tres últimos días con esto si no tenemos más remedio que incubar así pues podremos sacar buenos resultados Hace poco jesús gonzález nos enviaba un vídeo de esta musaraña que se encontró en sus labores agrícolas en el campo no él aprovecha cualquier excusa para darnos información y enviarnos vídeos contándonos experiencias y cosas acerca de la vida de los animales hoy aunque sea con este ejemplar que por desgracia está en la forma que veis vamos a aprender un poquito más acerca de las musarañas bueno pues estamos viendo una musaraña está muerta lleva un día o dos muertas de hecho las moscas han puesto huevos en la boca ponen su huevo o larvas y de ahí salen moscas se alimentan de la carne muerta y crecen las moscas bueno la musaraña vemos el hocico un hocico largo puntiagudo las orejillas pequeñas y pegadas unos ojillos muy pequeños siempre están por debajo de del sustrato debajo de la maleza por sitios escondidos son totalmente insectívoros por lo cual son muy beneficiosos es un animal diferente al ratón de costumbres totalmente no es un roedor como el ratón y es insectívoro tiene un metabolismo muy rápido se comunican con unos pequeños chillidos y ya digo que es un animal muy beneficioso más pequeño que el ratón quizá sea el mamífero más pequeño de de europa o que exista y y nada esta vez hay que cuidarlo y nada se caracteriza eso por tener un es prácticamente ciega tiene un hocico muy fino y unos bigotes muy prolongados que le sirven como sensores para detectar los insectos de los cuales se alimentan muy valiente muy valiente llega a atacar insectos incluso mayores que ellas pues esto ha sido todo en el día de hoy hemos tenido un vídeo donde hemos hablado hemos abarcado el tema de la incubación de huevos de diferentes especies una duda muy recurrente en varios compañeros que nos hacen preguntas al respecto de los días de incubación de la temperatura que hacer con la humedad relativa en fin esperando como siempre que este vídeo algún día te sea de ayuda también por supuesto con la colaboración de jesús gonzález que hoy nos contaba un poquito más acerca de las musarañas desde marchena sevilla andalucía un saludo a todos los días Gracias por ver el video.